Llega el T4F Buenos Aires Summer Break Festival Dave Matthews Band Incubas, Soja y mucho más Juntos en un festival imperdible al aire libre para que cortes con la rutina El 14 de diciembre al río Vicente López Entradas en venta en Tiquetech.com.ar Aprovecha la promo 2x1 exclusiva de Rock & Pop Ingresa ahora en Tiquetech.com.ar y entérate más Deja la ciudad al costado, acercate al río Y cargate la energía con las mejores bandas internacionales T4F Buenos Aires Summer Break Festival La ciudad se refresca con la mejor música Rock & Pop, radio oficial de T4F Buenos Aires Summer Break Festival